probemos esto unibox superfuzz junto con un ibanez af9 autofilter ambos pedales son viejitos el unibox es hecho en 1972 73 más o menos y este ibanez es hecho en 1980 let's try the unibox superfuzz with the ibanez af9 autofilter both pedals are vintage made in the universe made in 1972 or 73 and the other one is made in 1980 so let's try it with this guitar con esta guitarra más probable con un jb en la posición del puente y con un fender de bill 4 bocinas de 10 pulgadas esto suena increíble comerciales mi primer disco más que un ser extraño mi segundo disco karma mi tercer disco longline es disponible para discos compactos y para descargas digitales en las descripciones del vídeo te voy a hacer cómo poder adquirirlos voy a escucharlos este también está disponible para vinilo de abajito en la descripción este vídeo links para que puedas adquirirlos todo limpio ahora vamos a poner el ibanez que le da un toque como de filtro booster no sé qué pero hace que que suena esto muy bien oiga ahora con el superfuzz esto suena increíble bueno yo ya ¡Gracias! ¿Cómo sonan estos sin el filter? A ver... Se oye la diferencia, ¿eh? ¡Gracias! Ahora vamos a probar lo que es la otra opción Esta es la próxima opción del Fuzz La opción 1 La otra que suena más como Big Muff A ver... Sin el filter Ahora con el filter, a ver qué tal esto ¡Gracias! 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 Y ahí está Bueno, portense bien Que nada, les cuesta Díganlo a las dogas Y el mundo ¡Adiós! ¡Uy, joder!